Güey, ¿cómo es un día actualmente de Kevin? De KevinMF, ¿cómo es tu día? Pues mira, hay dos tipos diferentes, o sea, mira. Uno es echar hueva nomás en la casa. Ah, huevo. Que es el que me gusta. Mucho, ¿no? Sí. Bueno, los dos me gustan, pero uno que, la neta, cuando toca descanso me quedo en la casa acostado. Ah, huevo. Sí, sí, sí. Se merece, se merece. Sí, acostado así nomás con el celular. Y otro, pues, los viajes y así. Los viajes, los compromisos y eso. Ok, ok. Ya, además, modo chambeador, ¿no? Modo chambeador. Sí, que está perro, la neta, está perro. Güey, qué, o sea, qué cabrón que ya lo estás viviendo tus 16 años, güey, ¿sabes? O sea, en un punto no te da como que este... Bueno, es que sí estás disfrutando, bueno, a lo que yo veo, sí disfrutas como quiera este modo de vida, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Ah, huevo, o sea, porque luego pasa de que hay artistas que empiezan muy jóvenes, güey, y luego cuando ya crecen dicen de que, no, perdí mi adolescencia, no, perdí mi niñez. Ah, no, ok. Se me parece que hasta la vida es más perro, yo creo. La neta, la neta. Sí, sí. Sí, güey, ¿cómo no? No, pero yo creo que también ha de ser porque ya son otros tiempos, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo siento que la gente que tienes a tu alrededor, pues generalmente te apoya muy bien, ¿sabes, güey? Sí, sí, sí. Eso también es lo chido. Sí, o sea, no es una vida difícil, o sea, pues está bonita, la gente te quiere, o sea, la fama es bonita. Ah, güey, güey. El apoyo a la gente y eso, pues. No, o sea, está chido que lo veas de esa forma, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, y también siento que influye, güey, que en ciertos puntos así lo querías, ¿sabes? Así querías como que estar en este modo, güey. Sí, obviamente. No es algo de que, ah, me están obligando. No, no, cómo no. No, te digo porque, por ejemplo, cuando yo empecé, güey, que también te digo que tenía 16. Sí. O sea, bueno, yo cuando empecé a agarrar fama y todo eso, era pandemia, entonces de por sí estaba encerrado. Pero muchas veces sí tuve que sacrificar como que el salir, güey, o conocer gente y así por estar haciendo, pues, este negocio, güey. Que ahorita ya lo disfruto, ¿sabes? Ahorita ya llegó lo chido. Sí, sí, ya llegó lo chido, güey. Pero también depende, pues, mucho el contexto donde vengas y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí, o sea, yo también antes me limitaba mucho, o sea, de que preferiría quedarme en la casa a componer o algo que a salir, o sea, son cosas que la gente no ve, pues, pero, por ejemplo, yo a veces no salía, o sea, pues, para ahorrar dinero o así también. De nuevo, güey. Sí me limité mucho así a veces a salir, o sea, de que el fin de semana salir, me quedo en la casa mejor, a componer, a hacer algo de provecho y ya, y pues ya ahorita, pues ya se puede salir si uno quiere, o sea. Ya tú jales de salir. Sí, ya me jales de salir. Ya se convirtió en eso, ¿no? Sí, pero, o sea, sí me gusta mucho vayar y eso, pero a veces sí prefiero quedarme en la casa, hacer algo, pues, componer o algo. A mí me gusta mucho sacarle provecho, pues, a eso. A huevos, güey. Porque yo siempre compuse en el cuarto, pues, o sea, en el cuarto ahí fue de mi... Tu santuario, ¿no? Mi santuario, ajándale. Y ahí sigue siendo, pues. Para algunos es el templo de las pajas, para Kevin era el templo de la composición. No, no. No, güey, por ejemplo, sí, no, ya me imagino el jale de Kevin, ¿no? De que Kevin, hay que ir a jalar a la... Maldita sea, ¿cuántas morras van? No, sí, las mujeres son lo más bonito. Lo más bonito, güey. Bueno, ¿tú dirías que hubo un cambio de, o sea, este a lo mejor... No, pero, o sea, sí, como que les llamas ahora más la atención a las chavas, güey. Obviamente, güey. Sí. Sí, o sea, y antes a otras que no le llamabas, pues, ahora sí. Ahora también. Y sí, o sea, uno se da cuenta, no se da cuenta. Pero sí, obviamente, sí, obviamente, sí llegan más. Y lo aprovechas, o sea, generalmente sí lo aprovechas, ¿o no? Sí, no, que no. ¿Qué dices? No lo voy a dejar ir. Sí, no, porque lleguen, las queremos aquí, son las más bonitas las mujeres.